Nuevamente, gracias por acompañarnos. Solo les tomo unos minutos para contarles a aquellos que no están familiarizados con el Instituto qué es lo que hacemos. El Instituto tiene como objetivo promover los valores de la libertad y la democracia en América Latina. América Latina hoy tiene una situación muy especial, es por vez primera en muchos años, que con el penoso caso de Cuba, todos los gobiernos han sido electos popularmente. Pero ahí no acaba la democracia y cuando faltan el respeto a las instituciones, en la separación de los poderes, la libertad de prensa, la democracia deja de ser tal o se encuentra en grave peligro y pierde su legitimidad como ya ha ocurrido. Lo que hacemos en el Instituto precisamente es enfrentar ese tipo de situaciones, no nos importa que sean de izquierda o de derecha, así que nos preocupa completamente la pérdida de las instituciones. Hace unos meses yo viajé con Armando Valladares a Argentina y Uruguay. Me impresionó la cantidad de gente de varias generaciones que se acercaban a saludarlo a Armando y que le decían yo leí su libro como mi primer libro, yo leí su libro y eso me marcó la vida, yo leí su libro y eso fue lo que me hizo pensar la situación de nuestros países. Por eso el testimonio del libro de Valladares es un libro para nosotros muy muy importante en la lucha que tenemos por la vigencia de las instituciones y la libertad en América Latina. Gracias. 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 Gracias.